Mi nombre es María del Rosario Zúñiga Fonseca. Buenos días, estimados medios de comunicación. El motivo de esta conferencia es para pedirle de todo corazón al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ayuden a encontrar a mi esposo, Encarnación Espinosa Gómez, quien fue privado de su libertad por personas armadas el pasado lunes 16 de septiembre alrededor de las 6.45 de la tarde en el libramiento del municipio de Ocozocoautla. Mi esposo es mecánico de toda la vida. Ese día salió de la casa aquí en Tuxtla Gutiérrez y se dirigió a Ocozocoautla para componer un carro en la carretera y ahí donde estaba trabajando se lo llevaron. Pido al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los que nos están viendo que me ayuden a encontrarlo sano y salvo. Pido también a la fiscalía que continúe con las investigaciones para dar con mi esposo. Quiero decirles a las personas que lo tienen que me lo devuelvan con vida que él es una persona honrada que no se mete con nadie que nuestras cuatro hijas y yo lo amamos con el alma. A mi amado esposo si nos escuchas y nos miras quiero que sepas que lucharemos por ti hasta encontrarte. A todos ustedes, representantes de los medios de comunicación les agradezco de todo corazón que hayan venido. Gracias por su asistencia y ayúdame a seguir difundiendo para encontrar a mi esposo. Muchas gracias. Señora, su esposo aquí fue a ayudar ese día. ¿Quién fue el que le llamó para arreglar el carro? Desconozco el nombre de la persona, de su cliente que se iba a componer su carro. ¿Y qué parte de la carretera fue? Fue en el Libramiento Sur. ¿En el Libramiento Sur? Sí. ¿Aquí era la última comunicación que tuvo con él? Yo fui con él ese día. Ajá. Yo estaba con él. ¿Usted vio todo entonces? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué pasó? Vi una camioneta blanca que se paró al lado del carro que él estaba componiendo y se bajaron tres personas armadas y lo subieron a la camioneta. ¿Qué día fue? ¿Ya quedó? Fue el lunes, 16 de septiembre a las 6.45 de la tarde. ¿Había alguien más con su esposo? Sí, estaba su chalán. ¿Y el dueño del carro? No, no estaba. ¿También se llevaron al chalán? No, no, no. ¿Solo a mi esposo? ¿Le dijeron algo a sus pasos en el momento en que se lo llevaron? No, no escuché. ¿Qué le dijeron? Si le dijeron algo, no escuché. ¿La fiscalía qué le ha dicho en torno a esas investigaciones? Ellos están investigando, ellos están actuando, hacían su trabajo. ¿Ustedes tienen llave del vehículo o el vehículo está abierto para arreglarlo? ¿Cómo fue? Pues no sé, ahí sí no sé. No sé si me puse. O sea, no estaba el dueño del carro. No estaba. ¿Cuándo llegó su esposo que estaba el chalán? Sí, sí, estaba el chalán. Sí. ¿Habían recibido de ningún tipo de una llamada o algo que le den al otro? No, no, hasta ahorita no. ¿No hay ningún mensaje? Nada, nada, nada. ¿Anteriormente él había tenido problemas con alguien? ¿Usted sepa si lo habían amenazado o por alguna cuestión? No, no, que ellos sepan. ¿Cómo fue esta detención con las personas? Obviamente forzado, llevaban armas largas. Bueno, no vi qué tipo de armas llevaban, pero sí vi que llevaban armas. ¿Usted estaba en el vehículo? Sí, yo estaba en el carro donde nosotros llegamos con mi esposo. ¿Y en ese momento qué es usted? Pues ahí me quedé despantada, sorprendida. Fue rápido, fue un instante. ¿Cuánto tiempo pasó de que usted llegó y ocurrió el levantón? Como unos cinco minutos, mucho. ¿Qué carro era? Estaban arreglados. Era una camioneta Ford de las hijitas. Oiga, ¿usted sabrá que su esposo sabía de alguno de sus compañeros, amigos que habían tenido pues esta misma situación? No, no. Oiga, es cada vez más común este tipo de situaciones en Chiapas, en esta carretera. O sea, ¿cuál es su sentido, su opinión, su familia? A lo mejor se siente temerosa que pudieran hacerle también mal a ustedes. De hecho, sí, sí estamos con ese temor de que nos pueda pasar algo. ¿Hasta el momento no ha recibido ninguna amenaza? No, hasta ahorita no. ¿Su esposo qué edad tiene? 47 años. ¿Cuatro hijos tiene? Cuatro hijas. Sí, están destrozadas. Es una pesadilla. ¿Cuántas hijas estamos viviendo? La mayor tiene 26 años, una de 22, la otra de 16 y una chiquita de 3. Gracias. ¿Qué nombre, señora? María de Rosario Zúñiga Fonseca. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy ama de casa. ¿Esposo? Mecánico. ¿Qué nombre es mi amiga de esta casa? Gracias. 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 Gracias.